¡Hola niños y niñas! ¡Feliz Navidad! Este año ha sido muy malo para todos a causa del bicho que ha cambiado estos meses nuestras vidas, pero vosotros, vosotros os merecéis un monumento por cómo os habéis portado y la paciencia que habéis tenido. Habéis estado meses sin ver a vuestros amigos, no habéis podido ir al cole y encima no habéis podido dar y recibir todo el cariño en forma de besos y abrazos que os merecéis. Por eso, desde la pandilla On Followers y desde Fundación 11, os deseamos una noche de reyes mágica en la que todos vuestros deseos se hagan realidad. ¡Sois los mejores! ¡Os queremos!